A nombre del señor Gobernador, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, reiterar la más cordial de las bienvenidas y expresar nuestro agradecimiento por el interés para abordar este tema que es muy importante para todas y todos. Hace muchos años, por lo menos 20 años atrás, era muy sencillo identificar en todos los espacios públicos a las fumadoras y a los fumadores. Había personas que fumaban en el cine, que fumaban en el autobús, que fumaban en los espacios cerrados e incluso en las escuelas. Desde mi punto de vista, se ha avanzado en una cultura de no fumar. Sin embargo, esta actividad, por el cambio generacional, tiene que ser constantemente atendida para evitar que vuelvan patrones que hemos superado, para evitar que nuestras juventudes se vean presas del hábito de fumar. Sin duda, este foro nos dará los elementos para comprender de la mejor manera las implicaciones de carácter científico, las implicaciones que en materia de salud tiene el mal hábito del consumo del tabaco, pero también de las implicaciones que puede establecerse a partir de lo que significa el hábito de fumar. Que puede ser de muchas formas, de muchas maneras de manifestarse, un sentimiento de aislamiento, un sentimiento de que algo está fallando, de ansiedad, de angustia social que se expresa con este tipo de hábitos. El compromiso que el gobierno del Estado está asumiendo, ya lo dijo el compañero consejero jurídico Sergio Messino Morales, es de que los resultados de este foro se conviertan en elementos para integrar una iniciativa de ley que proteja los derechos de los no fumadores. La ley como tal regula conductas externas del ser humano, de la persona y sin duda es muy importante porque encausa que esas conductas motiven el beneficio social y eviten el perjuicio de las propias personas. Pero la ley por sí misma no será suficiente si no logramos que en la sociedad todos estemos conscientes de la importancia de lo que hacemos o dejamos de hacer. No se trata de confinar a los fumadores, de recluirlos en espacios o segregarlos y distinguirlos o diferenciarlos de los que no somos fumadores. Se trata de ganar la batalla contra el uso del tabaco como tenemos que ganar la batalla en contra de toda clase de adicción. Por ello me complace estar aquí con ustedes en nombre del señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles, participando en el arranque de estos trabajos que habrán de dotar de elementos, decía yo, para integrar una iniciativa de ley que el Ejecutivo se compromete desde ahora a enviar al Congreso del Estado y que esperamos que nuestras diputadas, nuestros diputados puedan acompañar este esfuerzo en beneficio de la sociedad. Sin más, porque así me lo han pedido, procedemos.